Aquí el gusano libertario contra el sistema, hoy hablaremos sobre inteligencia artificial y la libertad Un amigo mío me mandó este vídeo y que va, esto es una locura Todo esto está hecho con inteligencia artificial Lo primero en lo que pensamos cuando vemos este vídeo es cuántas personas quedarán sin trabajo en la industria del cine por culpa de la tecnología Ya los sordos y los conservadores empezarán con sus mamadas de que hay que controlar la inteligencia artificial Porque si no nos convertiremos en unos cyborgs o si no las grandes empresas crearán ejércitos de superhumanos que nos controlarán a todos Y se inventarán un sinfín de leyes absurdas para prevenir un mundo al que ni siquiera hemos llegado Es evidente que el socialismo supone una agresión a la creatividad humana y por tanto al desarrollo de la sociedad y al avance de la civilización En efecto, en la medida en que se impida por la fuerza, mediante mandatos coactivos, el libre ejercicio de la acción humana Los actores no pueden crear ni descubrir nueva información, frenándose con ello el avance de la civilización Dicho de otra forma, el socialismo supone el establecimiento sistemático de una serie de barreras a la libre interacción humana que congelan el desarrollo social Este efecto incide sobre todas las áreas de evolución social, y no tan solo sobre las estrictamente económicas Así, una de las características más típicas del sistema socialista es el de su lentitud para innovar e introducir las innovaciones tecnológicas que se van descubriendo De manera que los sistemas socialistas siempre se encuentran por detrás o van a la saga de sus competidores desde el punto de vista del desarrollo y la aplicación práctica de las nuevas tecnologías Y ello a pesar de que, de forma extensiva y voluntarista como siempre, los socialistas pretendan forzar mediante mandatos el desarrollo tecnológico de la sociedad Creando rimbombantes institutos o consejos dedicados a la investigación científica y a planificar el desarrollo futuro de las de nuevas tecnologías Sin embargo, la propia creación de estos organismos burocráticos para el desarrollo de la innovación es la manifestación más clara y patente de que el sistema se encuentra bloqueado en cuanto al avance científico y técnico Y es que resulta imposible planificar la futura evolución de un conocimiento que aún no ha sido creado Y que solo surge en un entorno de libertad empresarial que no puede ser simulado vía mandatos Y esos mismos mandatos son los que van a jodernos la vida para luego quejarse de que cada vez somos más pobres No hay quien los entienda A ver, amigos socialistas de izquierda y de derecha, a las leyes del mercado no le importa la moral ¿Y a qué me refiero con esto? Que el mercado tiene leyes universales y apodípticas como que la oferta y la demanda son las que determinan los precios No puedes pretender tener precios más bajos mientras reduces la oferta con las regulaciones que te inventas O precios altos a cambio de seguridad o más libertad y precios más bajos No puedes tener ese doble pensar en tu cabeza, no puedes tener las dos cosas a la vez Y como la valoración de si un bien está caro o está barato es subjetivo Cualquier intervención es arbitraria y según las valoraciones de una o un grupo de personas Con esto no estoy queriendo decir que la moral no sea necesario y que el mercado libre sea aquello o una locura No, 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 no Simplemente te estoy diciendo cómo funciona el mercado Los precios se determinan por oferta y demanda Punto y final Ya será decisión de cada cual o de cada sociedad o aquellos que nos quieran reprimir que es lo que queremos O libertad y riqueza o regulaciones y pobreza Punto Pero cómo nos haría más libre la inteligencia artificial Pasará lo mismo que con la música Que la tecnología democratizó la industria y abarató los costos Y ya no necesitas ni estudiar música Ni siquiera necesitas de tener buena voz Cualquiera, hasta desde un celular, podría pegarte un tema mundial ¿Cuántos jóvenes han salido de la miseria sin haber tenido la más mínima oportunidad de estudiar en una escuela de música? Y sí, yo sé que me van a decir que al final eso es música basura Ok, pero es que los gustos son subjetivos y podemos buscar una serie de parámetros arbitrarios para medir Por ejemplo, si el rock es mejor que el reggaetón Por ejemplo, en composición, en arreglo musical, es más complejo, la letra es mucho mejor que la del reggaetón Ahí el rock ganaría por goleada Pero no puedes medir la inteligencia de un físico por cuánto peso levanta en el jean Todo bien de consumo se hace para suplir una necesidad Ya que el que satisfaga mejor esa necesidad se queda con el mercado Todo género musical tuvo su momento de gloria Hasta que la moda pasó y tuvieron que encontrar su nicho Todos podrán quejarse de lo mal que canta Bad Bunny Pero recordemos que al final él está ahí porque tiene demanda Nos quejamos de las personas que fueron sustituidas o serán sustituidas por la tecnología Pero queremos destruir a aquella persona que encontró su nicho gracias a las nuevas tecnologías Entonces no es un problema de desempleo Sino que aquel que está empleado no sea sustituido por alguien que no te gusta Ese es el problema Y con el cine pasará exactamente igual Cualquiera de su casa con un buen ordenador podrá hacer una película Lo que abaratará muchísimo el consumo de cine Y sí, me dirán que se crearán muchísimas películas basura Pero es que hoy en día se crean al año miles de películas basura El problema no es si el mercado está sobresaturado de películas basura Sino que haya mayor oferta y cada cual puede elegir la calidad que le guste Y esto obligará a las productoras de cine a brindarnos mejor calidad Si quieren competir con la inteligencia artificial Porque nos libraríamos de apoyar una industria que está llena de comunistas y raritos Que no te venden una película Sino una ideología Imagínate en España que el cine está subsidiado por el Estado Para que este grupo de directores raritos te hagan una película rara Que supuestamente, según ellos, es arte Para que un grupo de youtubers hagan videos diciendo que eso es arte Y que si tú no lo entiendes es porque eres tonto Nos libraríamos de todos estos directores de cine que te tratan como tonto Porque no ves sus películas artísticas ¿Y qué pasará con las personas que trabajan en la industria del cine? Bueno, hay actores que tendrán que vender su imagen y su voz Y los que no puedan adaptarse a estas nuevas tecnologías Tendrán que cambiar de trabajo Punto Siempre están con lo mismo Que las máquinas nos quitarán el trabajo A ver, amigo socialista, paranoico Todo trabajo se hace para suplir una necesidad Si nadie trabaja en la sociedad ¿A quién le vas a vender los productos y servicios? Vas a fabricar autos para metértelos por las nalgas La automatización en la producción ha provocado que los precios caigan cada vez más Y no caen más Porque el Estado está ahí con regulaciones absurdas Y manipulando la moneda Y las personas brincarán del sector de la producción al sector servicio Pero si lo que quieren ustedes es a personas empleadas No importa si satisfacen una necesidad o no Pues dale, escoba a todo el mundo y mándalos a barrer el Sahara Casi todo adelanto técnico crea nuevas oportunidades El Internet creó millones de trabajos Y hoy todavía se siguen creando gracias al Internet millones de oportunidades ¿Cuántos jóvenes hoy no viven de las redes sociales, de vender productos, de brindar servicios, etc? Por eso cuando creas un mandato que regula estas tecnologías Estás destruyendo empleos que ni siquiera aún se han creado Cuando educas a un niño en un sistema educativo del siglo XIX que no ha evolucionado nada Lo estás preparando para un mundo que no existe Lo estás volviendo menos competitivo Por eso escuchas a estos conservadores que ven el fin del mundo en todo Que las tecnologías están volviendo a los jóvenes cada vez más tontos Porque están perdiendo la memoria espacial y no sé cuántas tonterías más Claro, si estás haciendo pruebas para medir unas capacidades que eran necesarias en el siglo XIX Lógicamente todos los jóvenes son unos brutos Pero es que en la antigüedad habían personas que se dedicaban a memorizar libros enteros Porque no existía la tecnología para almacenar información Pero es que hoy en nuestro bolsillo tenemos la información que no tuvieron los más grandes intelectuales de la historia Si a estos profesores que hacen estas pruebas les hago copiar el Quijote de memoria No podría decir que son la generación más bruta con respecto a la anterior No puedo hacerlo Porque bajo esa lógica tendría que decir que como las mujeres lavan en lavadora Son la generación de mujeres más débiles de la historia Estos son los intelectuales que se pasan toda la vida acumulando información para ellos Estudiando filosofía, antropología, sociología y todas estas tonterías Para darse cuenta que ya a nadie le interesa eso Entonces necesitan de un Estado papá que ponga educación obligatoria y pa' colmo pública No me jodas El miedo de muchos es que el Estado utilice la inteligencia artificial para dirigir la sociedad y controlarnos Pero es que para tú coordinar una sociedad y hacer que prospere vía mandatos Tienes que conocer las preferencias pasadas, presentes y futuras de cada individuo en la sociedad Y cortar la innovación Esto solo lo puede hacer Dios o tienes que homogenizar a la sociedad Tendríamos que usar la misma ropa, comer lo mismo, escuchar la misma música, consumir el mismo cine Y quién determinará qué es lo que se usa, qué es lo que se consume Pues estos mismos intelectuales que no quieren que el mundo evolucione Que se quedaron en el pasado La inteligencia artificial solo hará mucho más complejo el poder coordinar la sociedad vía mandato Porque cada avance técnico crea muchísima más información que aún no se ha creado Cada vez se hará mucho más complejo para un poder central hacerse con esta información que aún no se crea La tecnología nos ha hecho mucho más libres a pesar de lo que muchos crean Ya nadie cree en la TV pública Ya el Estado no puede ocultar información tan fácil como hacía antes ¿Cuántos jóvenes no se han hecho de derecha? Nada más tienes que ver el ejemplo de los liberales Que antes no eran más que un grupo de profesores debatiendo en alguna universidad Y hoy en día muchos jóvenes te hablan de Mises, de Hayes, de Rothbard Es que nada más tienes que ver el ejemplo de Argentina donde acaba de salir el primer presidente anarcocapitalista de la historia El Estado es el más interesado en regular todas estas empresas tecnológicas Porque está en su naturaleza erradicar todo aquello que lo debilite Y si se debemos libertad por miedo a la tecnología No estaremos haciendo otra cosa que ponernos en la boca de un león por miedo a las hienas Y bueno, si les gustó el video, igual que en el Mercado Libre, de forma voluntaria Regálame tu like Y recuerda, el Estado no es tu papá Nos vemos